Buenas tardes, hoy estamos aquí con el tema, el antepenúltimo café académico del señor director, don Eduardo Castillo, el cual pues nos deja en la dirección. Agradecerle a usted, don Eduardo, porque usted fue un pionero de esta actividad académica, junto con don Rafael Vargas, profesor de la Cátedra de Economía. Es una actividad que hemos tenido una serie de expositores que nos han requisito nuestro conocimiento en las ciencias de la administración y mi participación es eso, para agradecerle a usted, señor director, todo el aporte que usted nos ha dado, el apoyo en esta actividad. Le dejo los micrófonos, eso era nada más una pequeña reseña. Muy bien, muy buenas tardes. Y muchas gracias, Luis, por sus palabras. En realidad, pues sí, me siento muy satisfecho con estas actividades que hemos realizado a lo largo de todos estos años. Pues, precisamente, este es el último café académico, digamos, que dirijo o que estoy al frente. Y espero que esta actividad se siga manteniendo en la escuela. Eso sí, digamos, porque los temas que nosotros aquí tratamos son de mucho interés para todos y no solo para la escuela de administración, sino, al decir todos, es que toda la universidad. Lo que lamento a veces es que las transmisiones no lo podamos contar en forma continua, pero haremos los esfuerzos de tal manera que le llegue a todos, porque realmente, incluso hasta la gente de los centros universitarios tienen, digamos, derecho o deben de tener esa oportunidad de escuchar estos cafés académicos que ya se han posicionado dentro de la universidad. Bien, para esta vez tenemos al máster don Álvaro Villalobos, quien ha tratado mucho de esta temática. Don Álvaro ha escrito también varios artículos en esto, entre ellos, y libros. Entre ellos, Evolución Cuantitativa del Solidarismo, los Encuentros Empresariales y Solidaristas, Principios, Valores y Características del Solidarismo, Referencias sobre el Perfil Social de las Asociaciones Solidaristas, Solidarismo, Excedentes y Amenazas. Y precisamente ese es el tema que hoy nos va a tratar, sobre el solidarismo y qué va a pasar, en qué condición estamos con los excedentes a la luz de esta nueva reforma fiscal. Así que, don Álvaro, bienvenido y muchísimas gracias por su colaboración. Buenas tardes. Yo vengo de la Universidad Nacional, he graduado a la UNA y del Instituto Tecnológico. Y en la Universidad Nacional impulsamos la creación de la Asociación Solidarista. Soy fundador y expresidente de la asociación. Traemos alguna información relacionada con ASUUNA y con la Asociación Solidarista del Banco Central de Costa Rica como ejemplos para ilustrar parte de la información que vamos a traer acá. La historia de la Asociación Solidarista de la UNA difiere mucho de la Asociación Solidarista de la UNED. Allá nos costó bastante la creación y, bueno, el aporte patronal que se refleja en algunas gráficas que traemos, lo confirman, además de haber participado como dirigente en la Asociación Solidarista de la UNA, una vez que me jubilé, nos interesó mucho darle seguimiento. Y ahora estábamos hablando con algunos profesores antes de comenzar esta actividad. Señalamos que el solidarismo no tiene ninguna figura que permita tener una relación de las personas que se jubilan con su asociación solidarista. Es decir, nos jubilamos y ya ni siquiera, digamos, se puede recurrir a una figura como la tienen en las cooperativas, que es de socios inversionistas, no sé si esa figura la conocen, pero alguna figura tenemos que encontrar y eso probablemente debe ser objeto de modificación a la ley de asociaciones solidaristas. Ese es un tema que en algún momento podemos retomar y creo que de manera conjunta. Lo que vamos a tratar hoy tiene que ver con el solidarismo, con excedentes y con reforma fiscal. No con la profundidad ni todos los temas que tiene relación. Hablando con algunos gerentes, nos decía que hay una afectación al solidarismo como en cinco o seis puntos muy concretos y hoy nos vamos a referir escasamente a dos y no en la profundidad que podríamos esperar por razones obvias de la temática. Muchosamente aquí está William, que es un conocedor innato del tema de solidarismo. Creo que podemos complementar bastante bien y entiendo que aquí hay miembros de la Junta Directiva de Ausonet que podemos reforzar. Y además, este es un tema de conocimiento general, de tal forma que vamos a ver si al final podemos abrir el espacio que está previsto para la participación. Las personas, algunas personas que salimos de la UNA, quisimos organizar este tipo de asociación con el ánimo de estar vinculados para promover y fortalecer el solidarismo. Este es el objetivo de la Academia Solidarista, constituida más o menos por 30 personas. Es una organización que está regida por la Ley 218, la Ley de Asociaciones Civiles. Y bueno, está básicamente constituida bajo un modelo que inspira el solidarismo que es de vocación social y en el cual nosotros creemos. Estas áreas son las que se rige la Academia Solidarista Alberto Martín Chavarría. Es una organización que no solamente tiene solidaristas de diferentes organizaciones y en algunos casos personas ya retiradas, sino también incorpora a familiares de don Alberto Martín Chavarría como fundador y el ideólogo del solidarismo. Tenemos tres áreas de desarrollo, investigación sobre temas nacionales de importancia y hay una en particular que es, estamos promoviendo la publicación de las obras completas de don Alberto Martín. Esta es una tarea que traemos ya desde hace tres, cuatro años, no ha sido simple, la recolección de la información y ahora ya la tenemos totalmente en digital. Estamos trabajando con la editorial de la Universidad Nacional para ver si logramos su publicación. No obstante, debemos encontrar la manera de financiarlo. Andamos en el orden de los 100 millones de colones en el costo de la publicación de la obra. En el área de educación, trabajamos en temas de capacitación, sobre todos los aspectos asociados al solidarismo. Y en promoción, básicamente hacemos actividades como encuentros empresariales y solidaristas para promover el solidarismo en el país. Recordemos que del total de las empresas que hay en el país registradas en la caja costarricense del seguro social, solamente un 2% tiene asociación solidarista. Eso nos dice lo mucho que debemos de trabajar los solidaristas para impulsar el solidarismo en este país. La educación solidarista, las finanzas sanas y el emprendedurismo que aparece en el artículo 23 de la ley de asociaciones solidaristas son los énfasis que le damos en la academia solidarista por razones muy simples. A veces estamos en una asociación solidarista y no sabemos de qué se trata. Esto lo hablamos en términos generales. Y el otro tema que cae por su peso es las finanzas sanas, que ya sabemos toda la problemática que hay de endeudamiento de la población costarricense. Para ir entrando en materia, hay dos conceptos de entrada que queremos desarrollar. Primero, considerar que el auxilio de la cesantía es una protección especial en el marco del modelo de las asociaciones solidaristas. Esto, por supuesto, ante la amenaza de lo que significa todo el proyecto de reforma fiscal. Y el segundo concepto es que esto, para el solidarismo, creemos algunos, que no significa más que una oportunidad, como lo vamos a tratar de explicar. La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas establece en su artículo 39 el límite de pago de ocho años. Ese tema creo que es de dominio general. Y por otro lado, se traslada al artículo 29 del Código de Trabajos, donde establece el límite de ocho años. Ahí empezamos a ver las limitaciones que tienen las normas actuales para el caso de las personas que no están vinculadas en asociaciones solidaristas. Ocho años, según la ley de reforma fiscal, ocho años código de trabajo. Y el proyecto de reforma fiscal dice en el transitorio.